Hola soy Mila, la gatita de Banebane Fabulousity. Desde hace un año le he rogado a mis papitos que me dejen ser gatita influencer. Mi papito fue fácil de convencer y es que mi ternura lo derrite y no se puede negar a mi encanto, él me dijo que sí desde el primer día. El problema ha sido mi mamita quien siempre me pone peros. Por eso en sus últimos vlogs me vi determinada a mostrar mi multifacética personalidad, y a muchos de ustedes les he parecido encantadora. Pero todavía necesito convencer a mi mamita, ella tiene que saber que yo tengo un público que me adora y que nací para estar frente a una cámara. Miren esto. ¿Acaso no estoy llena de ternura?